Capítulo 95 Invitado no invitado Naruto miró la máquina que mantenía a Yagura en su coma inducido químicamente. Miró al clon a su lado. ¿Está listo el sello? Preguntó Naruto. Sí, el sello mantendrá a raya las tres colas mientras tamizas a través de sus recuerdos. Si alguno de los recuerdos residuales de Obito está en su lugar, puede encontrarlos, dijo el clon. Naruto asintió cuando la máquina se abrió. Los clones comenzaron a entintar el sello en la carne de Yagura cuando Naruto cambió a su forma de Eldritch. Naruto puso sus manos en la cabeza de Yagura y comenzó a mirar a través de sus recuerdos. Encontró lo que buscaba. Mientras que Obito tenía el control de Yagura, los recuerdos de él quedaron en la mente de Yagura. Pudo ver a Obito cuando era niño, era inmaduro en su juventud. Vio la roca que aplastó a la mitad del niño. El primer encuentro con Madara. Entonces vio algo interesante. Era un árbol, un árbol muy grande, hecho de las células de Ashirama. Quedaba poco de los recuerdos de este árbol, pero le dio a Naruto una idea, una que podría darle una ventaja sobre las fuerzas de energía del universo. No pudo encontrar la ubicación de este árbol, pero estaba seguro de que podría replicarlo un poco. Quitó la mano de la cabeza de Yagura y cerró la máquina. Yagura tendría que permanecer en este estado hasta que el control de Obito sobre el mizukaje anterior fuera eliminado. Por ahora solo tenía que esperar. Decidió seguir adelante con su idea casi de inmediato. Volvió a la normalidad antes de dar las gracias a los clones y desapareció en un instante. Reapareció en los laboratorios donde Herbert estaba trabajando actualmente en algún tipo de brazo prostético que se plegaba para revelar un arma que corría sobre el chakra. Se le ocurrió la idea a Sasori, quien les dijo de que era capaz el líder Pine. Hasta ahora no lo había hecho funcionar. Al oeste, tengo información, dijo Naruto. Soy todo oídos, dijo Herbert sin apartar la mirada del brazo. Los recuerdos residuales de Yagura mostraron que los Akatsuki tienen acceso a un árbol masivo, crece un brazo del miembro conocido como Zetsu, aparentemente solo la parte blanca de él, dijo Naruto. Suena interesante, quiere que lo asumamos para nuestros propios fines, preguntó Herbert. No sé dónde está. Estaba pensando en replicarlo un poco, dijo Naruto. Herbert se dio la vuelta para mirar a Naruto. Llevaba su máscara, pero Naruto sabía que estaba sonriendo. Realmente, bueno, esto es una gran sorpresa. ¿Cómo propones que hagamos eso? Preguntó Herbert. Creo que ya sabes la respuesta, dijo Naruto. Herbert se echó a reír. Bien, comenzaré a mover el árbol Danzo a un área más grande. A ver qué puedo hacer, dijo Herbert. Naruto asintió. Una vez que se mueva, necesitaremos algunas de las células de Zetsu para comenzar el proceso, dijo Naruto. Déjame eso a mí, dijo Herbert. Cuando Naruto desapareció, Herbert conjuró un clon. Ve a buscar a Sasori y Deidara, tengo un trabajo para ellos, dijo Herbert. Zay terminó de leer el diario de Danzo. Lo puso a un lado. En los últimos días Zay cambió. Su piel, una vez pálida, estaba teñida de un verde enfermizo, un efecto secundario del reactivo que ahora fluía en sus venas, lo más extraño eran sus uñas. Se curvaron hacia adentro con dolor y se hicieron huecos, como una jeringa. Gotearon un fluido verde brillante, lo probó el primer día. Funcionó de forma similar al reactivo y devolvió la vida a personas sin mente. Zay probó con aquellos que no fueron devorados por los muertos vivientes que vagaban por los pasillos. Volvió a mirar el diario de su maestro y ordenó a los innumerables no muertos que acudieran a él. Miró a su ejército. Vamos a irnos. Este diario me mostró algunos viejos escondites de raíz en la tierra de fuego. Nos prepararemos allí, protegiendo a Konoha de sus enemigos, incluso si es necesario, dijo Zay. Las cáscaras de los no muertos gimieron, silbaron y gruñeron su respuesta. Zay se fue para ir a la salida que conduce lejos del pueblo. Los zombies lo siguieron. Cuando llegó allí, subió la escalera y se arrastró. Lanzó tinta al aire donde se convirtió en un vasto conjunto de hojas verdes, que se unieron a los árboles alrededor para ocultar a los no muertos de la vista de los guardias alrededor de las paredes. Era de noche. Los zombies salieron rápidamente, moviéndose y saltando mientras seguían a Zay. Se verían más de 500 cadáveres en descomposición, pero Zay esperaba poder salir lo suficiente como para que la hoja lo ignorara. Y ninguno tomaría un ejército. Se dirigieron a los túneles cercanos para esconderse mejor. Su éxodo a la base oculta fue un largo viaje, a su velocidad llevaría días. Tres días para navegar por los túneles solo. Zay trajo poco con él. Se tomó tinta, notas, y lo que quedaba, pero había sido muy poco. Miró detrás de él a los zombies que siguieron. Zay sería el líder de una nueva raíz, una bajo su mando. Después de leer el diario de Lanzo, comprendió a su maestro y continuaría con su legado. Era parte de la voluntad de fuego para que el aprendiz herredara las metas y los sueños de sus maestros, después de todo. Los equipos de Genin alrededor de una mesa. Se preparó una fiesta para su entrenamiento al día siguiente. La conversación y la puesta en común general fue compartida entre los amigos. Aunque pronto la cena empeoró. Las puertas se cerraron solas cuando la habitación pareció oscurecerse. No es la ocasión, y ahora que están todos aquí, creo que es hora de hablar todos. Se giraron para ver al hombre sombrío, bebiendo el extraño líquido negro de una copa de vino. Naruto miró a la deidad. ¿Por qué estás aquí? Preguntó Naruto. Punto. Se han hecho experimentos, las pruebas comienzan pronto. Las piezas están en su lugar. Debes ser preparado en una forma adecuada, dijo The Shadowed Man. ¿Quién eres? Preguntó Kiba. Su boca comenzó a cambiar cuando sus labios se fusionaron dejándolo sin boca. Encontró que no podía moverse de su asiento mientras tocaba frenéticamente donde alguna vez estaba su boca. Por favor, salvaje, guarda tu lengua para ti mismo mientras hablo a mi futuro cuerpo, dijo el hombre sombrío. La boca de Kiba volvió y comenzó a respirar pesadamente. Puedo ser civilizado, ha pasado tanto tiempo desde que tuve una buena conversación sobre una comida decente. La mayoría de mis parientes son criaturas bastante bestiales y sin sentido con las que odio asociarme. Incluso los inteligentes como Astur son más bien apáticos hacia mí como en su conjunto todos, este es el hombre sombrío, él es el que está causando que todo vaya mal en el mundo, dijo Naruto. El hombre de la sombra inclinó ligeramente la cabeza. Encantado, estoy seguro, aunque me das mucho crédito. Simplemente actúo de acuerdo con mi naturaleza. No me llaman el caos reptante para nada. Los ojos de Naruto se ensancharon por una fracción de segundo antes de que el hombre sombrío levantara su mano que era demasiado larga. Lo sostuvo en la frente de Naruto y giró su mano como si estuviera abriendo un candado. Naruto se estremeció y se agarró la cabeza mientras miraba al hombre al pie de la mesa. Como dije, el experimento ha finalizado, solo queda la prueba. Como tal, te permito saber quién soy, ahora es irrelevante si sabes quién soy o no. Nunca digas que no te he hecho ningún favor. Permitirme presento. Soy Inyarlatotep, el caos arrastrado, dios de las mil formas, el faraón negro, el rey del desierto y otros nombres y títulos nadie habló. Inyarlatotep levantó la mano. Ahora puedes hablar. Shikamaru miró a su alrededor antes de expresar sus pensamientos. ¿Qué eres exactamente? Preguntó Shikamaru. Todo y cualquier cosa eso no es una respuesta, dijo Naruto mientras miraba al dios exterior. Es lo más cerca que pudieron comprender tus frágiles mentes. Todo lo que necesitas saber es que soy un dios como Ktulu. Preguntó Shino. Inyarlatotep provocó una risa resonante, era suave pero profunda. No hay colmena viva, no como mi sobrino. Soy mucho más fuerte que él. Considera esta analogía, eres un niño recién nacido, Ktulu es un hombre adulto, soy un ninja de nivel KG. Eso debería mostrarte la diferencia de poder entre nosotros mi chico. Me resulta difícil creer eso después de ver a Skidead, dijo Kiba. Cree lo que deseas salvaje, no hace mucha diferencia, es difícil. Si no me crees, ¿por qué no le preguntas a nuestro amable anfitrión? Dijo Inyarlatotep mientras hacía un gesto de presentación a Naruto. No está mintiendo. Ktulu es un gran anciano, Inyarlatotep es un hoter dios, aquellos que dieron a luz a los grandes antiguos, dijo Naruto. Un Inyarlatotep tomó un sorbo del líquido negro. Debo decir, muchacho, tus lágrimas ennegrecidas son bastante exquisitas, ¿sabes por qué son negras? Lloras los recuerdos de los condenados. La mayoría de esas pobres almas se olvidaron mucho antes de que incluso derramaras esas lágrimas, pero aún así eres dulce. Por cada lágrima derramada, los recuerdos de alguien malvado se pierden para ellos. Incluso aquellos que están perdidos pierden los recuerdos que nunca supieron que tenían. No es mi idea, solo una consecuencia de esos hermosos ojos, ¿cómo disfrutas de un regalo para ti? Después de todo te ayudé con el sello, dijo Inyarlatotep. ¿Por qué estás aquí? Preguntó Naruto ignorando sus comentarios anteriores. Muchas razones, dijo Inyarlatotep. No, solo no. Contéstame o, dijo Naruto antes de que lo interrumpieran las luces. Ok, no tienes ninguna ventaja contra mí. Incluso tu precioso Necronomicon, o debería decir mi Necronomicon. Recuerda, el libro comenzó como una parte de mí, incluso después de que los otros dioses escribieron en él, mantuve el control. Incluso si hay una página que podrías usar para derrotarme, o para frustrar mis planes, puedo empujarla de nuevo en los libros páginas infinitas. No tienes nada Naruto se sentó. Inyarlatotep sonrió. ¿Sabes lo que sucederá cuando tú y yo seamos lo mismo? Realmente fascinante. Lentamente comeré tu cuerpo, célula por célula, átomo por átomo. Tú y yo nos convertimos en uno y lo mismo que tu conciencia. Se desvanece en la nada, será como si nunca hubieras existido. Tus recuerdos se tomaron, al igual que los recuerdos de aquellos encerrados en tus lágrimas ennegrecidas. Inyarlatotep volvió a beber el líquido negro antes de dejar el vaso. Debe ser una situación interesante saber la hora de tu muerte. Si no fuera por mí, estarías irreversiblemente loco en este momento Inyarlatotep miró rápidamente a Inata. Como si ella dijera algo. Ella se hundió más profundamente en su silla cuando él sonrió. Puedo leer tu mente querida, admiro tu espíritu. Pero encuentro que tus intentos de insultarme mentalmente responden a tu pregunta sin respuesta, trato a las personas de esta manera porque para mí no eres más que mi entretenimiento, de vez en cuando demuestras que ser útiles. En promedio, tanto individual como colectivamente significan muy poco para mí Inata miró al suelo. Inyarlatotep se volvió hacia Choji. Para alguien tan calmadamente exterior, hay un fuego que arde en ti. El capullo metafórico de tu clan, tal fuerza puede llevarte lejos, aunque te prometo que esa idea tuya fracasará. No importa cuán grande seas, no lo harás. Aplástame como un bicho, como tú dices Inyarlatotep se rió entre dientes mientras se giraba hacia Shino. Y tu reacción mental a esa vieja metáfora me parece graciosa. Aunque para mí, todos son bichos, bajo mi lupa. Quemándote, eligiendo quién vive o muere si lo deseo. Si no fueras una raza tan poco importante, podría hacer eso, pero no tienes importancia y apenas eres notable como especie, dijo Inyarlatotep. Miró a Ino, que estaba temblando, esto hizo sonreír Inyarlatotep. Más que la mayoría de ustedes se ven grandemente afectados por mi presencia gracias a su destreza mental con sus habilidades otorgadas por su clan. Solo usted y mi forma futura hacen lo que realmente soy, consideren una pequeña misericordia, esta será mi única forma. Veremos por algún tiempo Inyarlatotep levantó su vaso y bebió el fluido interminable. Volvió la cabeza y de alguna manera señaló a Sakura y Sasuke simultáneamente con un dedo. Nadie sabía cómo lo hizo, pero de alguna manera lo hizo. Y finalmente, ustedes dos. Sé que todavía albergan temor por mí. No tienen nada que temer. Decidí que ahora era un momento tan bueno como cualquiera para revelarme, les aviso exactamente cuán grave es la situación de sus compañeros de equipo. Aunque en caso de que prevalezca en derrotar a mi sobrino, se te ahorrará. Aunque lo más probable es que tu cordura se altere para siempre. Si falla, bueno, al menos tu lastimosa raza me habrá interesado en los últimos momentos, siéntete tranquilo. Suficiente. Dime por qué me necesitas, qué tengo yo que no, preguntó Naruto. Naruto. Nada, bueno, eso no es del todo cierto. Tienes una cosa que no puedo ganar con mi propio poder. Con ella, ganaré otra cosa. Algo que me dará una ventaja sobre mi padre bastardo a Zatot. Quieres seguir existiendo cuando despierte, dijo Naruto. No, aunque deseo que suceda. Desgraciadamente es imposible, aunque estés cerca. Con usted y conmigo convirtiéndonos en lo mismo, tendré la mejor opción para sobrevivir al desvanecimiento, dijo Mjarlatotep. ¿Y qué sería eso? Preguntó Naruto. Eso es para otro día. Hasta entonces, debo disculparme. Honestamente, le deseo la mejor de las suertes a mi anfitrión, que demuestre que es digno de ser el número mil y uno. Pronto mi sobrino se despertará de su sueño de cincuenta mil años, y caminaré por la tierra una vez más. Y miraré desde arriba, como el cielo sin estrellas que no está allí, observando para ver si puedes obtenerlo inalcanzable. Disfruta de tu comida pasará un tiempo antes de que nos encontremos de nuevo, hasta entonces. Estaré esperando Mjarlatotep se desvaneció. Todos dejaron escapar un suspiro que no sabían que contenían. Miraron a ver a Naruto, su rostro se contorsionó de rabia y se sacudió rápidamente. Cerró los ojos y respiró hondo. Debería irme. Comenzaremos tu entrenamiento mañana, dijo Naruto. Se levantó y salió silenciosamente de la habitación mientras todos se enfocaban en su calma forzada. Tan pronto como se perdió de vista, comenzó a temblar de nuevo y su puño golpeó la pared. Se agrietó. Su mano ahora estaba arañada, y sus colas sombreadas que no estaban allí se lanzaron en ira. Si las colas realmente hubieran estado allí, no había duda de que destruirían las paredes. Maldición, dijo Nartu. Respiro pesadamente. Todos los recuerdos quedaron, nunca se irían. Durante tanto tiempo con los recuerdos encerrados en su cabeza, creía que tenía un disparo, muy delgado. Para escapar de su destino contra el hombre sombrío. Ahora. No había nada que él pudiera hacer. Desde el principio fue el títer de Mjarlatotep, que le da a Naruto una falsa esperanza solo para sacar la lana de sus ojos. Durante todo el tiempo que estuvo presentando un espectáculo para el demente dios externo, Naruto Kneru ahora mismo estaba observando su reacción con alegría. Naruto suspiró. Levantó la vista, como si Mjarlatotep lo estuviera mirando. No cambia nada, dijo a la fuerza invisible por encima de él.